También estuvimos en el recital de Patricia Sosa que durante más de dos horas emberezó a todos los que estuvieron allí en el astengo, cuántas canciones, cuántos estilos qué privilegiada esa voz tan venerable, tan pristina, tan pura, cinco músicos en escena para dar curso a esta gira mágica que pasó por muchas pulsiones emocionales desde el rock and roll en temas de la torre como estamos en la acción solo quiero rock and roll, no me vencerán jamás hasta los temas más románticos donde varios se pararon a bailar lentos como en Endulzame los oídos canciones como Luz de mi vida, muchos temas nuevos que sonaron de hecho arrancó con un tema nuevo y presentó algunos otros y el cierre por supuesto puesto en Aprender a Volar todo un viaje, un recorrido desde lo espiritual, lo mágico, lo intenso Patricia Sosa brilló en el astengo aquí en la ciudad de Rosario, lo vemos que el último día en el viaje, un recorrido de la ciudad de Rosario, lo vemos en el viaje que se ha convertido en el anticristo de la ciudad de Rosario, lo vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!